1 Muy pero muy buenas tardes, estamos nuevamente en lo que es IP de informativo donde hoy vamos a estar debatiendo lo que fue y lo que seguirá siendo la causa de los cuadernos de la corrupción para eso tenemos a Nico y a Nicari que nos van a estar explicando un poco respecto a esto, Nico, ¿no es así? Así es, el juez Claudio Bonadio mandó a detener a la viuda de Carlos Muñoz Carolina Pochetti hablemos, a ver, tratando de lo que es Carlos Muñoz, fue ex secretario de Néstor Kirchner durante el 2003 al 2007 pero ¿qué sucede acá? Carlos Muñoz fue señalado por José López, quien fue ex secretario de Obras Públicas el financiista Clarence y Huberti, ex Ocovi, como el protagonista, o sea como decir, la figura principal que recibió la mayor cantidad de bolsos con dinero por parte de estas empresas privadas para las obras públicas, ¿no? ¿Y claramente ese dinero no fue destinado a... No, no, la verdad que no, hubo un desvío bastante grande, ¿no? Si bien, bueno, como decíamos, fue un ex secretario, una mano derecha muy grande de Néstor Kirchner, Carlos Muñoz, que ahora falleció hace poco, si bien el fiscal Carlos Sanz Tornelli pidió congelar los fondos, hasta que el Departamento de la Justicia de los Estados Unidos dio el informe de que el matrimonio Muñoz, hace como 10 años atrás, había generado una compra y venta de inmuebles en la ciudad de Nueva York y de Miami, ¿no? por una cifra de 73.406.300 dólares, o sea, es una locura, una locura, millones, millones de dólares, totalmente, pero disculpame antes de que avances, podríamos pasar a ver un video, por favor, que nos va a estar pegando un poco más del respecto de los ganos. Para poder determinar, si hubo sobreprecios, quién se quedó con eso sobreprecios. Una expresión, como lo ha sido hoy, ha definido cuya jefa, procesalmente hablando, de su opinión, mira, procesalmente hablando, tiene siete procesamientos y no está detenido. La cosa que se quedó siempre, la obra pública donde está la cantidad de plata, pero la diferencia es que hay un mundo hoy en día mucho más transparente, yo creo que esa es la gracia. Todas las menciones que están en el acuerdo, ahora las podemos desvalificar rápidamente. Se alegó algunos datos que yo creo que van a ser cruciales en cómo va a continuar la investigación. La verdad es que es absolutamente irrelevante que aparezca el acuerdo para el presentante y en cuanto la información se haya corroborado como efectivamente ha sucedido, tiene plena validez. Para el costado de justicia, para el presente y el futuro, tanto en la política, en el sector público como en el sector privado, transparente. Una locura lo que veíamos respecto de los codornos, también veíamos a Farinha, que se lo ve con un tono bastante cambiado. Seguimos con con Nico, que te interesa el video. No, no, por favor. Como decíamos, bueno, Muñoz fue el exsecretario de Néstor y fue el que mayor cantidad de bolsos recibía, ¿no? Para poder entregarlo a la familia Kirchner. Entonces, ¿qué hacía él? Él recibía estos bolsos tanto en el departamento de La Recoleta, donde estaba Cristina, como en la residencia de Olivas. En el departamento de La Recoleta de Cristina. Exactamente. Entonces, de allí, por medio de un avión oficial o público, enviaba estos bolsos, esta gran cantidad de bolsos con dinero, hacia el Calafate o Río Gallegos con destino a la familia Kirchner, ¿no? Como bien decíamos. ¿Se puede decir que también utilizaba el Tango 01 para llevar esos tipos de bolsos o no? Creo que eso salió ya de la luna, me parece. Ya en un par de años. Sí. Porque, como que, bueno, acá decíamos que eran oficiales y públicas y que tranquilamente podían ser... Sí, podían ser uno. Sí, podían ser uno de cualquiera de los fondos. La correa no se expande nada, no. Tranquilamente podían haber sucedido. Tranquilar, ¿no? Así es. Y bueno, para seguir avanzando en este tema, que es lo de los cuadernos, los nuevos procesados tenemos, ¿no? ¿Es así? Sí, así es, Ramiro. Hay nuevos procesados. En este caso son los exsecretarios de los Kirchner, Roberto Sosa, Daniel Álvarez y Javier Gutiérrez. Y también el exrecaudador, Raúl Gopetti. O sea, los procesaron por ser miembros de una asociación ilícita que se encargaba de recaudar fondos ilegales. Esa es la causa por la cual los procesaron. Ahora, viendo el video que decía que Cristina era la más perjudicada, también el mes pasado, cuando fue procesada junto a De Viro, La Varada y otros exfuncionarios, ahí se mencionó que hubo en ese periodo un pacto ilícito entre funcionarios y empresarios y esa también sería una de las causas por las cuales fueron procesados. Así es, como decías, Ramiro, que respecto de Viro con una causa lo encarcelaron. Cristina tiene siete y todavía no aparece la muchacha. Así es. Bueno, pasando con Juan y Aguilar por los dos nodos detenidos. Bueno, exactamente, sí, Ramiro, siguiendo un poco la línea de mis compañeros, en las últimas horas, bueno, se agarra la luz dos nodos detenidos. En este caso, con Elisa de Municoy, que es una sociedad de la viuda de Carlos Fuchetti. Y también se suma Sergio Todisco, que es un empresario textil marplatense, y bueno, ambas personas se las está acusando por el magistrado de conformar también una estructura jurídica de manera ilícita, ¿no? Que, bueno, tenía el objetivo de convertir, administrar y vender todo tipo de fondos de procedencia ilícita. A ver, complicados estas personas, porque ya, si bien tienen estos cargos, anteriormente también fueron acusados por acusaciones ilícitas. ¿Tienen la opción de declararse como repetidos? Sí, dijeron, en el día de ayer salió a hablar Elisa de Municoy, y dijo que estaba totalmente al margen de este problema, o sea, no se hace cargo. Así que veremos qué pasa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué opinan respecto de la ley del arrepentido? Sí. Y sirve para desembolizar un poco más información y que también el detenido pueda tener su derecho, su, no sé, su... Una forma de bajar la sentencia. Claro, bajar un poco más la sentencia, de reducirla, ¿no? Y de paso, desembolizar, como decía, un poco más de información que pueda llevar a la causa, ¿no? Sí, bueno, pero ya, creo que la causa está ahí por más información. Claro. Creo que en este país nunca se termina de solucionar nada, al menos un tema tan complicado como este. El tema es que sigue apareciendo gente y todavía no hay una resolución al problema. Claro. Sigue apareciendo y, aparte, es tan grande esto que parece no tener fin. Porque hasta se nombró a Sergio Massa, que fue jefe de gabinete de Néstor. Y al primo de Macri. Y al primo de Macri, sí. Alcatea, ¿no? También. Entonces, toca a uno y toca a todos acá. Esto es una red muy grande, entre familias. Entre familias y empresas. Entonces, sin terminar la cantidad de nombres, de cargos, de gobernadores, de empresarios, que siguen cayendo y que no van a aparecer tampoco. Porque no van a aparecer, obviamente, todos por lo que están. Así es. Así pasaban los muchachos con la información respecto de los cuadernos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Gracias! Gracias.